A ver, abre la de todo. Para todos los muchachos, el día de hoy ya lo saben, para el teléfono, pañales, otro teléfono. Son dos bolsas? No, es una pero tiene como así, no sé por qué. Este es el de cambiar, vamos pañales. Listo. Esta no sé para qué sea, es otra bolsa. Una vez que superen esa rastrera, zona de la batería, van a conseguirse con cuatro torres, dos piezas de cada... Más, tres, más. Para otro teléfono. No sé qué sea. Baby on board, órale. Es el sticker. Para el ensajado, para el carro. Los laterales. Y esta otra bolsita. Esta es como para los beberones, porque trae como... ¿En su lado? Sí, como para aquí. No se lo prendan. Ah no, es esta, mira. Esa es la instalación. Ajá. Sí. Debe ser como para white piece, ¿no? O si trae espacio para white piece. Este es, ¿no? Este es para donde se abre. Oh, este es el white piece. Sí. Ok, pues eso es todo. Y de acá. Trae como un imán para que pezcaiga. De atrás. Trae estos. Esos son los que se puede agarrar así, ¿no? Ajá. Así se carga. Puede ser uno. Trae estos para la... Para la carrera. Para la carrera. Abrocharse la carrera. Y estos, pues, aparentemente serán fuertes. Ajá. Esta pachancita. Ajá. Ajá. Sí. Así pasa.